He siempre tenido un sueño de jugar en la Liga y pienso que es una oportunidad para mí increíble. Desde pequeño es un sueño, entonces esta es la oportunidad de mi vida. He hablado un poquito con el míster y él me ve jugar de nueve y yo estoy pronto a jugar ahí de nueve. También si un día me necesita jugar en la banda no haría problema porque no estaba contento y ya está, no te puedo decir más porque ha pasado exactamente así. Estaba no muy contento y yo me quedé muy tranquilo y ya está.